Nosotros obviamente que entendemos que la subsecretaria es una persona que está trabajando en el mismo sentido de lo que podemos, que trabajamos obviamente los miembros del Comité de Prevención de la Tortura, entonces nosotros ante una situación así decidimos obviamente respaldar plenamente la subsecretaria en lo que sucedió y repudiar obviamente el accionar del efectivo o los efectivos que actuaron. Nosotros obviamente que como todos estamos enterándonos de esta situación y en este momento tenemos a los equipos analizando esto y viendo qué acciones iremos a tomar con respecto a esto porque entendemos que hay una manda constitucional que protege el derecho a la protesta y hay una ley también que establece un protocolo para que no se restrinja ningún derecho de las personas, ni el de los protestantes ni de las personas que tienen todo el derecho obviamente de poder transitar. Nosotros lo que específicamente en el día de ayer hicimos es al tomar conocimiento de lo que estaba sucediendo como primera medida ponernos en contacto con la subsecretaria y posteriormente a las detenciones que se realizaron corroborar digamos de que no haya sufrido ningún tipo de lesión en el marco de la detención. Entonces obviamente que hicimos esto, registramos y vamos a hacer las comunicaciones pertinentes digamos. Día de ayer hubo dos detenidos, el señor Barraza por un lado y otro señor dirigente social detenido que se estaba manifestando cerca de la casa del gobernador. Bien. ¿Cómo están viendo? Garibaldi, señor Garibaldi. ¿Cómo están viendo este procedimiento por parte del comité? Y no sé, como bien te estaba diciendo recién, nosotros estamos obviamente que analizando toda esta situación, de hecho hoy tenemos reuniones de trabajo con respecto a esto con los miembros y miembras del comité para ver cómo abordamos esta situación y cómo nos pronunciamos ante esto, digamos entendiendo de que están involucradas diferentes normativas como mandatos constitucionales y leyes provinciales aprobadas por el mismo Estado chaqueño, ¿no? Por eso hoy justamente estamos por trabajar sobre este tema para ver qué acciones tomamos nosotros como comité. Entiendo que todo el fundamento de las diferentes decisiones que se van tomando tienen que ver con que no se produzca una circulación comunitaria. Eso es muy entendible. Nosotros hasta ahora lo que pudimos ver que en las diferentes manifestaciones donde se llevaron adelante, la gente toma los recaudos como tomar el distanciamiento necesario, vos ves que esas personas tienen su barbijo, obviamente que seguramente habrá en algunos otros lugares donde no tenemos por ahí la posibilidad de mirarlo, donde esto no sucede, seguramente. Y ahí deberán actuar y deberán actuar las autoridades que correspondan a realizar los procedimientos que tengan que hacer. Ahora, nosotros tampoco se puede en el marco de esto desconocer la necesidad social, digamos producto de todo este proceso que vivimos y que las autoridades deben atender. La justicia da lugar a esta medida, pero entendemos que todas estas situaciones que se vienen dando y todo este contexto en el que se viene desarrollando no es responsabilidad específicamente de uno u otro poder, sino que la responsabilidad es compartida porque todo esto y todas estas situaciones que se están dando tienen su raíz y su contenido en demandas sociales de necesidad por la situación en la que se encuentra la gente.